¿Qué es el contexto geopolítico? ¿Qué es el contexto geopolítico? ¿Qué es el contexto geopolítico? En su agonía, yo no sé qué es para dónde va esto de no ser a una situación cada vez más calamitosa. ¿Qué es el contexto geopolítico? ¿Qué es el contexto geopolítico? Y sencillamente no le quedó otra que presenciar el que todos estos países, desde allá, desde la Patagonia hasta el propio México, fue esa empresa fácil de todas las maniobras del interior europeo y particularmente el interior inglés, enemigo de España al que arrinconó por múltiples vías. ¿Qué es el contexto geopolítico? 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 Y si nos salvamos fue porque Estados Unidos a final del siglo XIX nos ayudó a muchos a salir de este atolladero de las guerras civiles incesantes? No, por supuesto, no, por supuesto, no de gratis porque eso lo pagaron países como México con la mitad de su territorio. Aquí hay muchas cosas que es muy difícil, nosotros somos aliados de los principios de la democracia norteamericana que la asumimos con sus errores y sus grandes aciertos. Y hay una política norteamericanos que a los venezolanos, por ejemplo, nos salvó con la dictadura de Gómez para evitar las apetencias de Europa que ya nos querían esclavizar al pago de la deuda inglesa, etc. Y Argentina no tuvo la gran suerte de Venezuela y la dejaron entonces deslizarse progresivamente hacia un terreno de anarquía interior. Se pagó por allá en la semana trágica en los años 10. Es una historia, escucha, necesitaríamos tiempo para desarrollar todos los aspectos fundamentales, pero en todo caso, toda América del sur, toda América hispánica a tientas logró en el siglo XX bajo la influencia norteamericana evitar el grueso de ese túnel que nos hubiese que nos hubiese reservado la continuación de la agonía a la que nos había sometido la deuda con Inglaterra y el neocolonialismo inglés. En todas estas áreas, felizmente Estados Unidos, construido contra ese imperio inglés, construido contra el colonialismo inglés, pudo a tiempos ayudar a nuestra república a salir de aquellos atolladeros y establecer pactos y acuerdos que nos fueron ampliamente beneficiosos. Bueno, estoy hablando hace un siglo de los acuerdos pro norteamericanos y ahora estamos a un siglo de distancia de esos signos de estabilidad para empezar el signo contrario. Estamos en el momento en que la influencia norteamericana está derrumbándose a manos de el AMPA internacional que prohija la diplomacia de Fidel heredada en Cuba, la diplomacia cubana, la diplomacia rusa, la diplomacia china. Y toda una cantidad de desórdenes que están a la vista engendrados por nuestro gobierno chavista que exportó la espada de Bolívar, que como se llama, que por allí hacen naufragar a toda América Latina. Y esta esta chequera petrolera de Chávez que financió todo vagabundo que tuvieron proyectos de destrucción nacional, ese fue financiado a tiempo hasta el gobierno Maduro que se permite mandar activistas. La llamada brisa bolivariana que tiene acogotado de subversiones internas a varios de estos países y con una modalidad bastante irritante porque los que acabaron con el metro de Chile, que era el sistema de transporte colectivo de los trabajadores y de las grandes masas pobres chilenas o masas de escasos recursos, son los mismos que destrozan el sistema de transporte colectivo también en Colombia. ¿Qué coincidencia? ¿Qué gusto por la destrucción de lo que le sirva al pueblo? Al fin y al cabo son manganzones a sueldo de sus propias élites de narcotraficantes o de bandidos en ejercicio de sus aspiraciones de convertirse en una casta de opresores de nuevo tipo. América está pasando por una muy mala hora, ¿saben? Y la caída de Trump, la sacada de Trump, la estafa contra Trump nos dejó huérfanos en estas circunstancias. Vamos a ver si gente como el amigo Godo nos ayuda a llegar hasta él para empezar a hablar de una nueva etapa donde se requiere de que la dirección norteamericana del Partido Republicano depurado de San Gihuela, que también la había en el Partido Republicano, pueda, ojalá, ofrecer un panorama geopolítico más conveniente para nosotros o de grande esperanza, que sería nuestra gran aspiración. Termino acá para monopolizar. Y eso está dibujado en lo que tuve el enorme privilegio hoy de acompañando al amigo Godo, un evento en Jaya Lía, donde Godo se postula para la alcaldía de Jaya Lía con la suficiente tiempo como para hacer allí una gran campaña. Y hemos resuelto desde su hora cero ayudar al amigo Godo con todos los que podamos para construir ese espacio de la oferta de democracia política, que significa reivindicar a Trump, reivindicar amigos como Godo, reivindicar la causa de Venezuela, que pasa por la expulsión del régimen chavista y de esos manganzones, araganes y parásitos de la llamada MUD que vive de la de la sangría de los venezolanos, porque nuestros recursos se los robó el chavismo y los pocos que había en el exterior se los coge la MUD. ¿Qué les parece? ¡Gracias!